Bienvenidos a la emisión de Noticiero LPG de este 29 de noviembre. A continuación, las noticias más importantes. El gobierno de El Salvador anunció esta mañana a los tenedores de bonos que recibirá ofertas para la recompra o compra anticipada de los títulos de 2023 y de 2025, dando prioridad a los primeros. Esta segunda recompra se esperaba para mediados de noviembre, según había anunciado el Ministerio de Hacienda. Las expectativas para los economistas son especialmente que sobre todo ofertarán algunos que quisieran revender el bono de 2025 y que no lo hayan podido hacer en la primera emisión del pasado 20 de septiembre. La oferta estaría abierta hasta las 5 de la tarde de este 29 de noviembre, hora de Nueva York, y la liquidación será el próximo 8 de diciembre. El precio de compra para los bonos de 2023 es de 95 dólares. Estos bonos igualmente deberán de ser pagados en enero próximo y queda un remanente de 667 millones, mientras el precio para los títulos de 2025 es de 62 millones y de estos queda un remanente de 367 millones de dólares. Una reducción en la actividad del volcán de San Miguel se comenzó a observar desde ayer lunes 28 de noviembre, de acuerdo con el titular de Protección Civil, Luis Amaya. Amaya confirmó, sin embargo, que el radio de seguridad se mantiene en seis kilómetros desde el cráter hasta las faldas del volcán y reiteró el llamado a no acercarse a la zona. Por su parte, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, informó mediante una conferencia de prensa este martes que las explosiones han disminuido considerablemente en las últimas 24 horas y en las últimas horas no se han registrado nuevas. El informe más reciente de Medio Ambiente, publicado ayer por la tarde, da cuenta de 188 explosiones ocurridas entre el 15 y el 28 de noviembre, un promedio de 13 al día. Vendedores de los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo aún no han sido notificados por la Alcaldía de San Salvador sobre el desalojo de las calles en esa zona previsto para enero de 2023 como parte del reordenamiento que está implementando la municipalidad. El alcalde de San Salvador, Mario Durán, dijo el 23 de noviembre pasado que el próximo año habrá una movilización grande de vendedores. Esto va a seguir sumando a la liberación y al reordenamiento de las calles del Centro Histórico y en la zona del Divino Salvador del Mundo. Agregó que una alternativa para los comerciantes es trasladarse al Mercado Escalón, que actualmente está en construcción. Sin embargo, los vendedores señalaron no estar de acuerdo con esa medida. La prensa gráfica consultó con la Gerencia de Comunicaciones de la Alcaldía de San Salvador sobre si ya iniciaron conversaciones con los vendedores de los alrededores de la Plaza Divino Salvador del Mundo para ejecutar el desalojo y si hay un censo de quienes comercian en la zona. Pero respondieron que hasta que el mercado esté finalizado, iniciarán el diálogo. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Noel Orellana, afirmó que hasta la fecha al menos 609.458 salvadoreños residentes en el exterior se encuentran aptos para votar en las elecciones generales del 2024. El magistrado dijo que es importante mandar un mensaje a los compatriotas que residen en el exterior sobre la obligación y el derecho que tienen a emitir el voto, pero principalmente aprovechar las condiciones y todas las facilidades que el país les está ofreciendo. Esto último a pesar que el tribunal aún no ha recibido los fondos necesarios para crear una campaña de forma masiva para poder informar a la población de las diferentes etapas electorales. Orellana afirma que en la medida que las elecciones se vayan acercando, más salvadoreños que residen en el extranjero se irán sumando. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.